Saludos a todo el pueblo de Venezuela, en especial a nuestro amado pueblo del estado Zulia. Nos encontramos aquí en esta hermosa sede que hemos reinaugurado el día de hoy y bueno, queremos anunciar al pueblo del Zulia que estamos iniciando un nuevo proceso. Borrón y Cuenta Nueva, un plan que involucra a 770 mil suscriptores. Es un plan de actualización de datos que nos permite ponernos al día. Y si el usuario tiene años que no paga el servicio eléctrico, no importa. Vamos a hacer un único pago de todos los años que debe, que va a ser calculado por nuestros especialistas, que va a ser un monto fijo y que le vamos a entregar su solvencia. Instalamos los medidores nuevos. Vamos a instalar en la primera fase 2.000 medidores. Hay un equipo de más de 480 funcionarios, trabajadores. Vamos a instalar este hermoso stand en centros comerciales, en lugares públicos. Así que vamos a estar durante 60 días haciendo este trabajo, coordinando en un centro de atención para preguntas. Tenemos 15 oficinas que van a estar disponibles para cualquier pregunta, cualquier duda, para seguir avanzando en la estabilización, en la confiabilidad y en la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. ¡Venceremos! ¡Contamos contigo!